El MC LED otra vez Déjate explico como lo hago tan sencillo Hay gente que ya nota el destello de mi brillo Pues esto yo lo hago porque se que hoy me nace Yo vine a este mundo a dejarte rap con clase Todo lo hago normal, de pequeño practicaba Pues yo lo sabía que mi voz era mi arma de primero Era juego, diversión en el momento Pero todo con tiempo mi pasión iba creciendo Que con poco tiempo fui saliendo de la nada Hay voces que ya dicen ¿Quién es ese que habla? Les digo que soy yo y se quedan sin palabras No sé que mis palabras se pueden hacer mis balas Puedo decirte cosas que quizás otros no dicen Que se quedan callados por temor a lo que digan Yo no me callo porque de miedo no vivo Me encuentro más que vivo porque digo lo que pienso Sin temor a nada y sin temor a nadie Digo lo que es sin mentir a la gente De miedo no se vive a menos que te busquen Por eso yo camino bien tranquilo Cuando salgo a la calle hoy te cuento Como va el camino a veces va muy frío Y otras va que arde No hablo por hablar como lo hace la gente Si piensa que esto es juego es mejor que se preparen Vengo con todo ya lo dije está claro Lo juro intentaron derribarme y no pudieron Dejo mi verso como TNT Espero al coyote para acabar con él Esto va claro hacia donde quiero ir Quizás en el camino se pueda tornar a gris Pero sé que al final una luz ha de llegar Hoy puedo decir mi esfuerzo valió la pena Todo va claro Sencillo Y sin esfuerzo porque no Escucha lo que te diré Ja 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 Mira Ya lo notaron como puedo rapear Saben que a mi gente yo voy a representar Hacer que mi estilo donde sea se conozca Pues el simple objetivo es sonar en cada zona Tirando un verso ya sé muy bien como es esto Yo sé que mis palabras no son la mejor Es cierto Por eso me pregunto ¿Quién es el mejor en esto? Yo no te lo diré Que la gente lo responda Yo dejo lo que sé y lo plasmo en el papel Me siento escandaloso como si fuera tren Me siento el tren bala porque nadie me ve Veloces dan mis versos y mi gente hoy lo cree No me gusta mentir, eso lo notan en mí Mi rap no es pasatiempo, ya no lo miro así El rap se hizo vida desde que lo conocí Y gracias a ellos mi talento fue creciendo El MC LED otra vez Todo va claro Todo va claro Ha, 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 ha Yeah Ah, yeah, yeah, yeah Boom, boom, boom